Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de Cobas Robinson ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a verte, Consuelo ¿Qué fue su abuelo? Mamá, ¿era la policía? No, no Alguien que se equivocó de puerta, nada más Ay, yo voy a llamar otra vez Porque francamente, con nuestros balándoles no se puede Ay, yo sé que estás ahí, mamá Yo sé que estás ahí, yo sé que no te has ido Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, cállate, por favor, ay ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Gracias a Dios Chamos, ¿tás bien? Caya, mira, cachete Vamos a levantarte un pelo para ver si tienes virus en la espalda Ay, sí, por favor, hijo Bueno, pero bueno ¿Cuántas veces tengo yo que dar la misma orden, Junior? ¡Sacen a este delincuente de mi casa! ¡Nacen! ¡Cállese, mamá! ¡Usted se calla! ¡Ay, mamá, por Dios! Ya, cachete Ay, te duele Sabía que ibas a volver Por Dios, Robinson, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, vine a saber de ti A saber cómo estabas después del incendio A saber si tu familia estaba bien Estamos todos bien, gracias ¿Y es todo? No, no, no Vine a buscar a mi nieto que también está aquí ¿Tu nieto? ¿Y quién es tu nieto? ¡Cachete! Dale, gracias a Dios Que no te mando preso, desgraciado Padre, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Hijo, ¿qué le hicieron? Ay, bendito Ay, ese es tu nieto Muchacho Por el amor, el amor El amor, el amor Keniji, por favor, Vale Considera Deja la cantadera de tu piel así La hora, ¿qué? ¿Calor qué hace? Cállate, Vale Bueno, negra ¿Qué te pasa, Vale? ¿Por qué tú eres así tan seca conmigo, chica? Es forzado Mira ¿Por qué tú eres así, chica? Tan amargada así en general ¿Ah? Mira, Keniji Si yo quisiera andar pelando el diente por ahí Fuera recepcionista No policía No, hombre, negra Pero es que Mira, una sonrisita de vez en cuando Nunca está de más, chica Mira, tú tienes que hacer Como esa revista que yo leo mucho, chica Que sin sé La risa, remedio infalible Que yo no sé qué es infalible Pero algo bueno debe ser Calor ni hace merenda ¿Ah? Mira la hora que Mira la hora que Nosotros cazando borracho Como unos esclavos Va a completar Quiñones Que me la tiene dedicada, pana Hasta que no me bote De la chamba No se va a quedar tranquilo No va a parar No, hombre Tranquila, negrita Que mira Si a ti te botan de la policía No importa, chica Mira, nos cazamos Nos compramos nuestra casita Ahí con la política De ahorro habitacional Y entonces tú me esperas A mí todos los días En la puerta de la casa Después que yo llegue así Del trácata, ¿no? Tú sabes Y bueno, me esperas ahí Con tu delantalcito puesto Y tres triponcitos Jalándote la falda Diciéndote Mami, quiero fuche Mami, quiero fuche Fuche, mami, fuche Ay, eso sí es felicidad Felicidad Sigue gozando Soñando Mira, eso suena A película mexicana ¿Viste? Bien triste Bien vieja Yo O sea, yo Esperándote a ti Permíteme que me ría Ja, ja, ja Mira, ¿sabes qué, Kenny G? Para que yo me case Con un tipo, pana Ese tipo tiene que ser Más bravo que yo Y me vas a disculpar Pero precisamente No eres tú, ¿oíste? Ja, 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 ja Ajá, negrita O sea, que tú me estás retando Bueno, está bien Está bien Yo a ti te voy a demostrar Que yo sí soy más bravo que tú Pero eso sí Si gano Te vas de la policía Y te casas conmigo Ja, ja, ja Sí, bácole, negra Ja, ja, ja Sí, bácole Sí, bácole Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja El rechón es lo que es, ¿oíste? Estás viendo, Kenny G Comenzando mal el procedimiento Compadre, da el fastidio Eh, señor, ¿lo buscan allá afuera? Ah, ah, esto no son horas, diga Que venga en hora de oficina Por favor, mañana Ah, yo la vi, muy buena ¿Qué pasó, Valle? ¿Quién te está preguntando, Valle? Ah, ¿quién te está viendo tu opinión, Valle? A ver, por favor, irle a la persona Esa que está allá afuera Que me diga mañana Que ahorita no tengo chance Que mañana en la mañana La atiendo si quiere Seguro que es un damnificado Son más fastidiosos Que en el carrito Pero la señora dice que no se va Hasta que usted no la atienda Señora ¿Es una dama? Hubiera empezado por ahí Y como está Está chéverazota Está buenota Buena no Inmejorable Necesito hablar contigo, Quiñones Como siempre Disco de platina Ajá No me trates como un producto de tu disquera Que yo no canto ni en la ducha A ver, Julia Tiene una cosa que quieres que te traiga ¿Quieres que te traiga un helado? ¿Qué quieres? Por su parte Las autoridades sanitarias Se han abocado a la tarea De detectar y aislar Cualquier brote epidémico Que puede afectar a los damnificados Hasta los momentos No se ha detectado ninguna amenaza ¿Cómo tienes estómago Para ver esas noticias de esta hora? Eso es pura tragedia Yo he pasado muchas veces por eso, Gonzalo ¿Ah, sí? Pero ahora no Porque me tienes a mí Apaga ese televisor Por favor Que es muy tarde O pon otra cosa Se quedan pegados En la marginalidad Y eso me choca Gonzalo ¿A ti qué te pasa por la cabeza Cuando llueve? Ay Ay caramba Se me puso intensa No, no Respóndeme Es una pregunta sencillita Cuando llueve A ver cuando llueve Bueno Y cuando llueve Lo que me provoca Es quedarme así Acostadito Abrazadito contigo Bien empiernadito Tú mirando la televisión Haciendo el amor Moviendo esas noticias Deprimentes a cada rato, Julia ¿Ves? Ahí está la diferencia Porque cuando uno vive en el cerro Y comienza a llover Se te llena el cuerpo Se te llena el cuerpo de angustia A veces también de agua Porque Ahí cuando llueve No es para dormir Ni para empiernarse Ahí cuando llueve Es para correr Y cuando cae en la primera gota Uno empieza a pelar los ojos Así de este tamaño Y tienes que Vestir rapidito A los niñitos Y empezar a rezar Y a rogar Para que la lluvia pare Y el terreno no ceda Y el rancho que está arriba No se te venga encima Y así con todo, Gonzalo Así con todo Los que dicen que los barrios Eh, ¿cómo es que es? Que son pintorescos Es porque no tienen la menor idea De lo que significa vivir ahí Está bien Está bien, listo Qué buena manera tienes De arruinar Un buen momento ¡Excelente! No, lo mejor es que soy Torpe Para olvidar los malos momentos Tráeme un poco de helado Que voy a seguir viendo las noticias Ay, Jackie, yo no tengo nada ¿Pero cómo que no tienes nada? ¡Cachete! Mira cómo estás, pana Todo cortado Bueno, entonces, malandro ¿Qué estás esperando? No, pero ¿qué fue lo que le hicieron a mi hermano? ¿Por qué está así? Porque de mi casa los malandros salen así A patadas Por eso Por Dios, Robinson Llévate a tus muchachos Antes de que aquí suceda una tragedia Ya, vaya, vaya, vaya Yo no he terminado Con el año 2014 ¡Vaya! ¡Opa! Y a ti también te llevo por el medio ¡Vamos, vamos! ¡Suficiente! ¡Suficiente, cachete! ¿Qué es lo que? Bueno, ¿será que el marginal No se termina de ir? Bendita Bendita, ¿qué haces tú aquí? Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas...